Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A los quince la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los quince la vida está ¿Dónde estás tú? Los amigos y un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince A mis quince Con el mundo Con el mundo Con el mundo En mis pies Todo es un carrusel Y aprendido A volar Sin arnés A los quince La vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince A los quince La vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis quince 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 Gracias por ver el video.